Esta mañana se reinstaló la audiencia para analizar la acción de protección presentada por los abogados de Julian Assange en contra del protocolo que regula su comportamiento dentro de la Embajada Ecuatoriana en Londres. Hacemos un enlace en directo con Jacqueline Rodas para conocer cómo se desarrolla esta audiencia. Te escuchamos. Pedro y amigos, buenas tardes. La audiencia continúa y a esta hora ya terminó la declaración que rindió el fundador de Wikileaks, Julian Assange, desde la Embajada de Ecuador en Londres, donde está asilado desde el año 2012. Su declaración sorprendió a las autoridades ecuatorianas presentes, el canciller José Valencia y el procurador Íñigo Salvador, pues Assange acusó al gobierno ecuatoriano de emprender una campaña de desprestigio en su contra con el fin de retirarle el asilo. Además, Assange señaló la cercanía del gobierno de Lenín Moreno con el gobierno de Estados Unidos. Estas declaraciones provocaron que el procurador Íñigo Salvador lo interrumpa y califique de maliciosas y perversas estas insinuaciones. El procurador además defendió la promulgación de este protocolo especial que regula la estancia de Assange en la Embajada, pues comentó que hubo varios incidentes desde hace varios años, entre ellos el daño a las instalaciones de la Embajada debido a juegos con balón o con patineta. También habló de problemas con su higiene personal y además relató incidentes de incluso agresiones físicas, como empujones por parte de Assange al personal de seguridad de la Embajada. Escuchamos a continuación lo que dijo antes de la reinstalación de la audiencia el abogado de Julian Assange, quien se refiere a su pedido de retirar este protocolo especial. El tema de aislamiento es el 28 de marzo, está incomunicado. Queremos que se reivindiquen los derechos de asistencia tanto legal que ha sido restringida, el tema médico, el tema también de visitas de familiares que tampoco lo tiene, y el tema del protocolo especial que es una imposición de reglas de conducta, que nos preocupa el tema de que cualquier tipo de transgresión termine el asilo. En este momento la audiencia continúa con la intervención de terceros interesados que pidieron participar, entre ellos del abogado Luis Molina, quien también defiende al expresidente de la República, Rafael Correa. Nosotros continuamos en esta cobertura en el Complejo Judicial Norte a la espera de la decisión de la jueza. Regreso contigo, Gaby. Gracias, Jackie, por la información.